Un hombre fue acusado de doble asesinato en primer grado ocurrido en una residencia de West Palm Beach el fin de semana. Durante el mes de septiembre, legisladores de la Florida presentaron el proyecto de ley SB28 para establecer una tarifa de registro anual a los conductores de autos eléctricos en Florida. Las noticias locales en CBS 12 News en español con Carlos Maecha. Gracias por acompañarnos una vez más a este su programa local CBS 12 News en español. Les saluda Carlos Maecha. Bueno mi gente, un hombre fue acusado de doble asesinato en primer grado ocurrido en una residencia de West Palm Beach durante el fin de semana y le tenemos todos los detalles. Sonny Josefat hizo su primera comparecencia ante el tribunal el día domingo por la mañana. Está detenido en la cárcel del condado Palm Beach sin derecho a fianza. El pasado sábado, agentes de la oficina del sheriff del condado Palm Beach respondieron a un tiroteo cerca de la Summit Run Circle alrededor de las 8 y 36 de la mañana donde encontraron dentro de una residencia a un hombre y a una mujer sin vida con impactos de bala. Los familiares de las víctimas involucradas invocaron la ley de Marcy. Josefat enfrentará juicio en próximas semanas con cargos de doble asesinato. A nivel estatal, la administración de Ron DeSantis, gobernador de la Florida, quiere agregar algunos refuerzos adicionales en las prisiones estatales para ayudar con la continua escasez de personal. El estado ya firmó a 300 miembros de la Guardia Nacional hace un año para esta misión. Ahora propone agregar 100 efectivos más. Todo esto tiene un costo que ha sido solicitado un comité legislativo estatal de 23,5 millones de dólares. La esperanza es ayudar a reducir el pago de horas extras para los guardias penitenciarios y la escasez de los mismos. En otras noticias en Texas, miles de migrantes continúan esperando cruzar la frontera. Pero ahora, las autoridades están revelando que el cruzar ilegalmente podría convertirse en un crimen estatal. Veamos. The unprecedented migrant surge on the U.S. southern border has forced thousands of migrants, including Loreanz and her three-year-old son from Venezuela, to wait outside for immigration processing in two states, Texas and Arizona. So you've been here for hours, ya tienes horas. Federal authorities temporarily shutting down two international crossings with Mexico in the last week and redirecting port-of-entry personnel to process migrants. In the Del Rio Border Patrol sector, migrant apprehensions have exceeded 2,500 per day some days this week, according to a law enforcement source. We need somebody from D.C. to come over here and see this problem. Maverick County Sheriff Tom Schmerber, a Democrat, says the influx puts a strain on his limited force. I don't have the manpower and I don't have the equipment. His deputies respond to drownings on the Rio Grande. Scenes like these, showing an unconscious migrant mother getting CPR while her children scream, have happened too often in the last month, making Maverick County the deadliest area for migrants in this 10-county border region, says medical examiner Dr. Corrine Stern. Have you seen these many drownings in a very short period of time before? No, not like this, and especially not at this time of the year. Dr. Stern says in the last week or so, six migrant children between the ages of 0 and 15 have drowned in Maverick County alone. It's horrible. We shouldn't be burying our children. Loreans shows us the water was about knee-high when she carried her son across the river. She says that she gets emotional because it's just been a very tough journey. Would you invite President Biden to come here to Maverick County? It'd be great. It'd be very, very good. I think that it would help him a lot. In Arizona... Why won't the president meet with us so we can address community concerns? The sheriff of Cochise County, a Republican, also calling on President Joe Biden to visit his border state. This is frustrating. It's insulting. And for us, trying to do everything we can to protect our citizens. Daily migrant apprehensions in Border Patrol's Tucson sector have nearly doubled in just months, a Homeland Security official says. Smugglers are dropping off large groups of migrants in remote areas, creating a transportation nightmare, according to CBP. We need the federal government to act. Arizona's Democratic governor also frustrated with the Biden administration's border response. We need the federal government to step up and do its job and secure our border. As for Lorian, she is counting her blessings after surviving the journey. ¿Lo harías de nuevo? ¿Would you do it again? No. She says that she would never do it again. Her message for migrants? Stay home. Y como nota final, durante el mes de septiembre, legisladores de la Florida presentaron el proyecto de ley SB 28 para establecer una tarifa de registro anual a los conductores de autos eléctricos en Florida. La propuesta busca compensar la pérdida de ingresos por impuestos a la gasolina. Por ende, esta ley podría ser una especie de justicia para todos los que utilizan las diferentes arterias viales del Estado y no cubren los gastos por gasolina. La SB 28 generó varios desacuerdos y la propuesta quedó archivada momentáneamente. Sin embargo, la propuesta continuará latente y destinada a una futura evaluación. De aprobarse, se exigirá a los propietarios pagar un monto inicial de 200 dólares para compensar el impuesto a la gasolina anualmente. Progresivamente, para el año 2029, los conductores de autos eléctricos deberán pagar 250 dólares anuales. Y al regresar de la pausa en CBS 12 News en español, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, apoyan las protestas en defensa de la democracia. Además, crece la tensión por los pasos que está tomando el gobierno de Venezuela hacia la adhesión del Ezequivo de Guayana. Venezuela aseguró en su comunicado que le dejó claros cuáles fueron los resultados, cuál fue el mandato de los ciudadanos que participaron. Y cientos de peruanos salieron a las calles a un año del intento de golpe de Estado por parte del entonces presidente Castillo. Todo esto y mucho más al regresar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!